El sábado 29 estaremos ya montando el mural. La idea de este mural surge desde una iniciativa que es un proyecto colectivo, participativo, abierto y el fin es solidario. Nosotros lo tomamos con la idea de que sea así, que sea solidario. Entonces ese día vamos a estar juntando pañales y leche. Van a venir unos chicos de la Fundación Dignamente, que ellos son de las familias Conin, recibiendo todas las donaciones. ¿De dónde es esta Fundación Dignamente? De Río Cuarto. ¿A partir de qué hora y cómo les ha ido con estas manitos de Conin? Porque había que cumplir ciertos requisitos. Sí. Bueno, ya hace tres meses que estamos trabajando. Bueno, fuimos a todas las instituciones, trabajamos con los niños, sobre todo, a los colegios, contándoles y llevándoles también esta iniciativa de contarles de qué es Conin y hacer una manito que va a ser el diseño del mural. Entonces está bueno porque se sumaron todos los colegios, pudimos participar con todos, ir con todos. Entonces, bueno, eso. ¿Qué cantidad de manitos van a estar poniendo en el mural? Y bueno, ¿cómo se proyecta la jornada? ¿A partir de qué hora? La cantidad de manitos no sé todavía porque me van llegando. Todavía ni siquiera terminamos de hacer manitos porque hoy tengo que hacer con la cooperadora del hospital. Así que son más de 100, más de 100 manitos. Y bueno, vamos a comenzar. El día viernes, 28, a partir de la una y media vamos a empezar a pegar ya algunas cosas con los chicos del Colegio 25 de Mayo. Y bueno, y el día sábado vamos a estar desde las 10 hasta las 16, más o menos, los chicos de la Fundación van a estar recibiendo las donaciones desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Bien. Reiteramos qué tipo de donaciones pueden llevar la gente, aunque no hayan hecho las manitos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pañales, pañales desde recién nacido, hasta 3, 4 años. Y leche, si es posible, la leche de la primera infancia que le dicen. Es muy importante eso, pero bueno, vamos a recibir todas las donaciones de leche y pañales únicamente. ¿Quiénes van a estar pegando las manitos? Bueno, el mural se dio de que nos sumamos al proyecto y dijimos, bueno, ya hacemos un diseño y yo me encargué de la parte de las manitos, de armar la manito con toda la comunidad. Y después hay gente que hizo una parte, diseñó una parte, otra persona se llevó otra parte. Bueno, y ahora en esta semana vamos a juntar todas las partes para ver cómo más o menos va a quedar. Pero bueno, esa es la idea. Es prometedor. Sí, sí. Aparte está bueno porque, bueno, fue en comunidad. Las chicas me decían, ay, Claudia, me animo, no me animo a hacerlo, que qué sé yo. Confío plenamente en la gente que se llevó para armar el mural, que lo va a ser lindo. De esto también, vos lo decías, ha participado casi toda la comunidad, niños, adultos, adultos mayores. Sí, 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 todos. Desde mi parte, bueno, yo fui desde la guardería municipal, pasando por los centros de adultos mayores, los chicos del colegio secundario, los chicos del primario, de jardín. Así que sí, participo de todas las edades, toda la comunidad. No sé si hay algo para destacar, para agregar. No, no, invitar a la gente, a la gente que se sume, que vaya el sábado, que vayan a pasar una tarde también al poli, que ahí vamos a estar, a tomar mate, a charlar. Y bueno, que se sume, principalmente que esperamos la donación de todos, porque la verdad que necesitamos que esto tenga el objetivo de esto, que sea una colecta para ayudar a los niños de Conin.